Hoy os presento el smartwatch de Preston orientado a los niños para su control y su seguridad llamado Wachi G100. En este caso, como veis, tenemos el de color rosa para hacer el vídeo, pero sólo vamos a comercializar el azul y el verde. Como podéis ver, hace las funciones de un smartwatch normal, vemos la hora, el día y la fecha, y tenemos un pequeño podómetro donde podremos ver los pasos que vamos haciendo a lo largo del día, además de tener el control de batería y la cobertura. El smartwatch funciona con tarjeta SIM, con la que podremos mantener localizado al niño gracias al GPS y que además podremos realizar llamadas o él pueda realizar llamadas. Todo ello bajo un control con una aplicación que tendremos en nuestro smartphone. En este caso, la tarjeta SIM va colocada en la parte de atrás, como podéis ver, lleva una tapa metálica que la hemos quitado, ya que va con tornillos para no retrasar el vídeo, y bueno, simplemente tenemos que extraer la batería con cuidado ya que es bastante frágil y como podéis ver, aquí debajo va colocada la tarjeta microSIM. Una vez puesta, simplemente tendremos que instalar la aplicación en nuestro smartphone y configurar los contactos para todas las funciones que tiene el smartwatch. Como podéis ver, aquí tenemos un botón SOS de emergencia que podremos configurarle hasta tres números de teléfono a los que llamar en caso de emergencia. El niño simplemente tendría que pulsar el botón y el smartwatch empezaría a realizar llamadas de uno en uno a los tres teléfonos hasta que uno de los tres coja la llamada. Aquí tenemos la ranura para el microUSB para la carga del dispositivo y en este otro lado tenemos tres botones. El de encendido, que además de encender y apagar el reloj, lo que hace es que nos permite grabar un mensaje de audio de hasta 15 segundos que se enviaría directamente al número de contacto que tengamos asociado en la aplicación y también nos permitiría desde la aplicación enviar un mensaje de audio de 15 segundos al reloj para que el niño pueda escucharlo. Y el 1 y el 2 nos permite configurar dos teléfonos de contacto a los que el niño podría llamar en cualquier momento. Simplemente con dejarlo pulsado durante tres segundos realizaría la llamada. Todo esto configurado siempre desde la aplicación que tenemos en el smartphone. Aquí debajo, como podéis ver, tenemos un sensor que si activamos la función en la aplicación nos indicaría o nos saltaría un aviso de cuando el niño se quita el reloj o en caso de que se lo roben o lo pierdan. Y ahora vamos a ver la aplicación que necesitamos en el smartphone. Es esta de aquí, se llama SeaTracker y simplemente cuando la instalamos ya nos va a pedir un registro que tendremos que hacerlo con una cuenta de correo o un número de teléfono y una contraseña. Una vez configurado, tendremos que leer con una aplicación de código PIDI que ya está incorporada tendremos que leer la tapa trasera que como hemos dicho antes tiene este código ID que veis aquí la aplicación la detecta y ya sincroniza el smartwatch con la aplicación. En este caso, ya lo hemos configurado todo como veis, nos aparece este menú donde la primera opción que tenemos aquí es el intercomunicador que como hemos dicho antes, podremos grabar sonidos de 15 segundos. Aquí lo que tenemos es el mapa para posicionar el smartwatch para saber dónde está en cada momento historia que es un pequeño control que lleva del podómetro al igual que la aplicación de salud la alarma para configurar cualquier tipo de alarma que necesitemos y aquí tenemos el dispositivo sincronizado. En ajustes es donde vamos a llevar el mayor control de la aplicación donde podremos configurar los números de teléfono del botón source como veis, tres números a los que llamaría luego tenemos los ajustes de alerta de mensaje donde nos va a indicar si se quita el dispositivo si está bajo de batería o demás aquí en teléfonos es donde vamos a poder configurar los diez números de teléfono a los que el niño va a poder llamar desde el smartwatch o sea, a los diez números de teléfono que van a poder llamar al smartwatch para hablar con el niño si nosotros solamente queremos configurar dos desde la madre y el padre configuramos esos dos y solamente podrá recibir llamadas de esos dos números una vez configurados si queremos cinco, cinco, si queremos seis, seis y este es el botón que nos indica cuando se quita o no el reloj tendríamos que activarlo y una vez activado pues si el reloj que el niño se lo quita o lo pierde nos faltaría una alerta y lo demás son configuraciones normales como el idioma y la zona horaria la opción no molestar para que no le llame nadie dentro de esa franja horaria el modo de trabajo que sería para ahorrar batería y lo último que tenemos es el apagado remoto para poder apagar el reloj desde la propia aplicación y lo último que tenemos